La contaminación del aire es un problema global que, incluso en regiones como Europa, donde existen grandes controles de calidad, tiene importantes consecuencias. Se calcula que las partículas finas presentes en la atmósfera son responsables de reducir la esperanza de vida más de ocho meses entre los habitantes del viejo continente. Vamos allá. Bruselas mantiene su ultimátum a España y a otros ocho estados miembro por exceder los niveles máximos de contaminación del aire. Si no se toman acciones inmediatamente, el eurocomisario de Medio Ambiente, Carmen Ubella, ya ha indicado que la comisión no dudará en llevar a estos países ante la justicia europea. Ante estos duraderos fracasos para tomar acciones serias y ante la perspectiva de que los procesos legales en curso continuarán, llamo a todos los estados miembros a abordar este problema que pone en riesgo la vida con la urgencia que requiere. Tras unirse con representantes de los nueve países señalados, Alemania, República Checa, España, Francia, Italia, Hungría, Rumanía, Eslovaquia y Reino Unido, el comisario indicó que el sentido de la urgencia no siempre es evidente entre los estados miembro. No obstante, fuentes europeas precisaron que la comisión aún no ha hecho una evaluación caso por caso y que tardará unos días en analizar los compromisos presentados por cada estado. Asimismo, subrayó que no hay nuevas fechas límite en lo relativo al proceso legal en marcha, si bien la comisión continúa dialogando con los países afectados sobre un problema que, dijo, provoca cada año la muerte de 400.000 personas por enfermedades relacionadas con la contaminación del aire en la Unión Europea.